Vamos a hacerles un fuerte aplauso Dijimos fuerte el aplauso que se escuche Que se escuche fuertísimo el aplauso Queremos escuchar un fuerte aplauso Porque dice ella que si no aplaude, no baila A ver, a la puerta de tres fuerte el aplauso que se escuche Que se escuche el aplauso Dijimos fuerte 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 el aplauso ¡Gracias! 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 Así se veis los camas y caballeros, mis queridos.